¡Soy el domingo, voy a ver al campeón! ¡Porque lo llevo en el alma! ¡Es la locura que siento por vos! ¡No se compara con nada! ¡No a eso quedarte, vengo a rentar! ¡Y me debo su vida! ¡Soy la alegría de mi corazón! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a Hinchadas. Hubo semifinal de Copa Libertadores y bueno, como ya la mayoría vio, River hizo un recibimiento en el que muchos dicen que fue el mejor de la historia. La verdad, eso vamos a debatirlo en el video muchachos, así que no demos más vueltas y vamos a ver esto nomás. Y empezamos con esto muchachos, y miren lo que era el Monumental amigos. Claramente, estadio hasta las pelotas. Bueno, como no se era acostumbrado River a jugar, ¿no? O sea, viene llenando monumentales a lo loco. No es que sea algo especial, ¿no? Pero lo que sí fue especial, viejo, es el recibimiento del recontra mil carajos que se mandaron, del cual vamos a empezar a ver. Y la verdad, hay que decir, viejo, hay que decir que lo que vamos a ver fue tremendo, ¿eh? Así empezaba esto, loco, mirá. No, boludo, fue... fue algo sinceramente... pocas veces vista, ¿eh? Mirá lo que era eso, amigo. No, 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 te fueron al rechono, viejo. La verdad felicito que los equipos estén haciendo recibimientos a la vieja escuela y que Conmebol se vaya a cagar. Eso antes que nada. No, no, fue... Fue una locura, viejo, hay que decirlo. Mirá... Mirá, loco, no había una persona que no tenga una bengala en esa cancha, hermano. No, descomo nada, viejo, descomo nada. Qué locura, amigo. Y encima fueron varios minutos así. Es impresionante eso. El mejor recibimiento de la historia, bueno, lo van a tener que dejar ustedes en los comentarios. Yo no soy quien para decirlo. Así que los voy a leer a todos en los comentarios. A ver si les pareció el mejor de la historia. Y si no, cuál les pareció el mejor de la historia. ¡Vamos! No, esto sin duda fue... Fue una locura, hermano. Impresionante eso. Estoy seguro que el que estuvo ahí anoche, más allá de que River no pudo pasar, se lo guarda para toda la vida. Ojalá se viera eso más seguido, hermano. O bueno, o algo que se acerque a esto, porque este recibimiento muy difícil de replicar, hay que decirlo Impresionante, mira la cancha ya, olvidate, no se veía, yo creo que no se veía a 20 metros de distancia Que locura, que espectáculo, vaya, incluso bueno, los de Mineiro se quedaron, los hichas de Mineiro se quedaron asombrados La verdad viejo, claramente de los mejores recibimientos de la historia que me ha tocado ver, y he visto muchos, eh Es una locura, que haya durado tanto tiempo, porque como vemos, vamos, varios minutos Impresionante, loco, ya saben, el link del video original en la descripción, como siempre muchachos Tremendo, loco, tremendo, no se que más decir viejo, o sea, es algo que supera lo que uno pueda decir Realmente es una lástima que no haya podido pasar River, eh Que locura, amigo Ya saben gente, si el video les gusta, por favor, apoyen con un like, con un comentario Y suscríbanse al canal, que no cuesta nada viejo, y es de mucha ayuda para mi Vamos que el 90% de la gente que ve el canal no está suscrita, loco, dale Media pila, loco, rescatense Algo inolvidable, viejo, algo No se, decir de carajo se queda cortisimo Que locura, hijo Hoy tocará ver el de Peñarol, a ver como es No es menos menos que esto, la verdad No, la verdad el recibimiento, el aliento de la gente de River ayer fue un espectáculo De los últimos minutos, viejo, ya eliminado, dejando la garganta Loco, se venía el monumental abajo, viejo Que belleza, amigo A mi forma de ver supera el de... ampliamente Ampliamente supera el de la final con Tigres Que ese también fue muy bueno No, loco, la verdad Un espectáculo lo de la gente de River, eh Bueno amigos, así pasa mi reacción al tremendo recibimiento de la gente de River En la semifinal de Copa Libertadores Y me encantó que se pasaran las sanciones de la Conmebol por los huevos Loco, loco, porque la verdad son unos hortíbalos Ya saben, si este video les gustó Denle like, compartan y suscríbanse Que sería de mucha ayuda para que este canal siga creciendo Recuerden que en la descripción tienen mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero en la próxima Con un video nuevo, eh Un saludo grande, amigos ¡Gracias! ¡Gracias!